Tú has pasado mucho en nueve años y estoy muy orgulloso de ti. La toda la línea de tiempo estará en su lugar. Necesito tu ayuda para salvar el mundo. No tengo nada que vivir para. Sí, lo hago. Te mostro. ¿Tienes hecho, Barry? No. Podemos hacer lo imposible. ¡Flash! ¡Vamos esto! Una última vez. The Flash, estreno. Temporada final. Siempre en Warner. ¡Suscríbete al canal!